El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, ha visitado el nuevo campamento migratorio temporal ubicado en la comunidad de San Vicente, corregimiento de Metetí, en la provincia de Darién, el cual está en funcionamiento y alberga 30 familias de migrantes paradas en el país producto de la pandemia. Migratorio temporal aquí en San Vicente, donde junto con diferentes entidades e instituciones del Estado se ha hecho una verificación, una revisión de este campamento que realmente cumple con todos los requisitos para que una persona, una familia habiten. Ya el campamento empezó en funcionamiento, ya empezamos con 30 personas, 30 familias que ya están viviendo en este campamento donde reúnen todas las condiciones de agua, luz, sanitarios, baños, atención médica. Los traslados se están haciendo con la prioridad de las poblaciones vulnerables entre estas familias con niños, bebés, madres solteras, también personas femeninas solteras y otras nacionalidades, ejemplos de extracontinentales de Asia y África que por el idioma o por alguna barrera también van a estar aquí en una condición más saludable. Gracias. Gracias.